Buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy vamos a enseñarles a llenar una bandeja de 128 albiolos o como lo realizamos nosotros. Extendemos la bandeja de manera vertical y lo llenamos con el sustrato. No se debe comprimir el sustrato sobre el huequito de la semillita, porque si el sustrato está muy comprimido, si está duro, la semillita no se va a desarrollar bien. Luego acostamos la bandeja y retiramos los excesos. Esto lo hace de manera muy rápida. Recordemos que el tiempo es muy valioso y queremos aprovecharlo al máximo. Les recomiendo que si van a trabajar, primero llenen sus bandejas, déjenlas todas llenas y luego empiezan a hacer el trasplante. Esta actividad tarda menos de un minuto por bandeja, se dan cuenta. Deja tu comentario de cómo realizas tu llenado o si tenemos algo que mejorar. Muchas gracias por estar al tanto de nuestro trabajo. Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.